hola hola chicas bienvenidas una vez más a este canal hoy voy a vamos a estar realizando un diseño a manualizada vamos a estar dibujando a los personajes de bob esponja y bueno yo aquí en esta manita de práctica ya realicé lo que es la extensión de mi uña y utilice un cover de acrílico que es el pétalo de rosa y ahora estoy esmaltando con un gel semi permanente voy a estar dando una capa muy delgada y me tocó era mi lámpara por 60 segundos y después voy a estar aplicando ya la segunda capita de color para cubrir muy bien la uña y por último le puse un top mate chicas aquí por eso se ve ya en mate mi las uñas le puse un top mate para pues no sé así me acomodo para trabajar más más bien en este sobre el gel y voy a estar utilizando aquí un gel azul azulito aquí vamos a estar realizando al famoso plankton este personaje macabro por así decirlo que se anda queriendo robar la que anda siempre queriéndose robar la la el ingrediente secreto de la cangre burger y aquí con un puntero le realicé sus ojitos lo que va a ser su ojo bueno porque nada más tiene uno y con un pincelito más delgado estoy haciendo lo que será parte de su párpado con el mismo color que ya hice el cuerpecito voy a estar aquí poniendo una línea blanca que es lo que va a ser sus dientes meto a curar a mi lámpara chicas recuerden que pues cada trazo estaremos metiendo a curar a la lámpara para no dañar nuestro diseño aquí ya voy a empezar a delinear esta es la parte más difícil para mí en verdad porque como ya les había dicho mi mano de maraquera como que no me deja muy bien delinear los trazos y aquí le vamos a estar haciendo ya sus dientecitos dándole forma a este pequeño personaje muy pequeño personaje y voy a estar delineando me preguntaban chicas en uno de los comentarios del vídeo anterior me estaban preguntando que pincel liner ocupaba en realidad es un pincel que pues yo digamos lo acople a mi gusto porque en realidad lo compré es un sencillo que compré aquí en mi localidad en una tienda de uñas y es un paquetito es de dos paquetitos que vienen para mano alzada pero pues no estaba tan delgado entonces le recorte excesos de las cerdas y pues lo dejé súper delgadito como para poder hacer los delineados y todo así entonces ese es el pincel que yo utilizo no es de ninguna marca es una marca muy sencilla y se me salió muy económico la verdad pero pues lo adapté y es el que ocupo para delinear y ahí ya estoy delineando todo el cuerpo del plankton y le ponemos con un puntero nada más su ojito rojo y estas rayitas que tienen en su antenita y vamos a meter a curar la lámpara y por último ya eso así queda nuestro pequeño plankton chicas aquí vamos a estar haciendo dibujando a la mascota de Bob Esponja que es Gary voy a estar dibujando a Gary aquí esto va a ser lo que es su casa digamos el caracolito aquí solamente voy a estar dibujando a estos dos personajes en realidad lo estuve pensando muchísimo no quise hacer el video muy muy largo quería subirles todo junto pero sería un video como de 20 minutos entonces primero pues para no aburrirlas estaré haciendo nada más estos dos personajes y el día de mañana les estaré subiendo ya lo que son los otros tres que también vamos a estar dibujando a Bob Esponja vamos a dibujar a Patricio Estrella y vamos a hacer al amargado de Calamardo también lo vamos a estar realizando espero les guste chicas en verdad no soy tan buena dibujando pero me gusta me gusta pues un poco hacer parte de estos diseños y aquí como pueden ver miren también ya les estoy poniendo lo que son los ojitos a Gary y como les decía este video no tiene un final digamos no tiene una foto a lo último como siempre les dejo del diseño porque va a seguir chicas va a seguir es como la primera parte todavía de este de esta mano de este set de uñitas y pues más tarde o el día de mañana les estaré subiendo la segunda parte recuerden que si les gustan estos videos chicas pueden dejarnos saber en los comentarios cualquier otro diseño que quieran ver si en verdad les gustó si no díganmelo sean sinceras déjenme en los comentarios regálenme un like si pueden compartir el video me ayudarían mucho chicas en verdad y pues nada chicas aquí ya terminamos solo de delinear a este precioso Gary a este personaje tan tierno vamos a estarle dibujando la boquita así abierta como cuando le está pidiendo de comer al Bob Esponja que puro a eso se le acercaba a pedirle su comida y pues eso es todo curamos en lámpara chicas y estaremos en la siguiente parte terminando de realizar todos los personajes espero les guste no olviden suscribirse si aún no lo han hecho regalarme un like y nos vemos en el próximo video muchas gracias bye